Entre aplausos y gestos de alegría se eligió a cada miembro de la nueva junta directiva de la Asamblea Legislativa, que desde el 1 de mayo es presidida por Ernesto Castro. Sueci Callejas tendrá sobre sus hombros la vicepresidencia de la junta directiva, la cual compartirá con el diputado Rodrigo Ayala y Guillermo Gallegos. Por otra parte, la secretaría de la misma será manejada por Elisa Rosales, Numan Salgado y Reinaldo Carballo. Por mayoría de votos, el diputado Serafín Orantes y Reinaldo Cardoza también se integraron como secretario dividiéndose el periodo. En los cambios notorios, la nueva junta directiva solo contará con ocho personas para su conformación, es decir, se prescindió de tres personas. Informó para la prensagrafica.com, Jonathan Aguilar.